La moral es un árbol que da moras, es la frase que dejó para la posteridad el priista Gonzalo Natividad Santos Rivera, quien fuera gobernador de San Luis Potosí de 1943 a 1949 y que ha quedado como una referencia de la corrupción en la política mexicana. Durante años esta frase fue emblemática solo para los priistas, pero ahora es de uso común para señalar los excesos de todos los partidos y en este caso me refiero a Acción Nacional. Sí, porque el partido conservador, el de la otrora santa derecha, está dando muestra de haber aprendido todas las malas mañas que tanto le criticaban al PRI. Por ejemplo, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, trae un habladero en contra del PRI acusándolo de proteger al narcotráfico por no querer aprobar las iniciativas del presidente Calderón en esa materia. Y yo no digo que no haya priistas ligados a narcos, pero los primeros en aparecer públicamente junto a ellos fueron panistas. Todavía resuena el escándalo de 2004 cuando los entonces candidatos del PAN a una diputación local, Saúl Rubio, y a la alcaldía de Sinaloa de Leiva, Wilfrido Vélez, asistieron al funeral del conocido narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, alias el Tejagüera. Por otra parte, durante 70 años los panistas criticaron al PRI gobierno y ahora disfrutan o padecen la relación PAN-Gobierno, pues el presidente Calderón ha hecho de los pinos y de su partido un solo ente. Aquí en Sonora hemos tenido ejemplos de funcionarios que no han dejado muy buenas cuentas, por ejemplo, Oscar René Telles y sus comprobados malos manejos en el FONAES, o el exalcalde de Caborca, Hernán Méndez Oros, a quien lo menos de lo que se le acusó fue de haber ejercido como dentista sin serlo, usando una cédula patito. Pero el más reciente y vergonzoso caso es el de la ahora exalcalde de Benito Juárez, Ernesto Cornejo Valenzuela, a quien apenas el lunes el Congreso del Estado le autorizó su renuncia para competir por la Diputación Federal del Distrito 7 por el PAN, candidatura que le fue designada por la Dirigencia Nacional del Partido. Pero con la renuncia, Cornejo perdió el fuero, por eso es que fue a entregarse al Cerezo, donde permanecerá en prisión hasta el próximo sábado, para terminar de cumplir una sanción que un juez dictó en su contra hace seis años, por los delitos de azonada o motín. O sea que Ernesto Cornejo saldrá de la prisión a hacer campaña y en un descuido y gana y tendremos a un expresidiario como diputado federal por el conservador PAN. Y no sería el primero, porque sí, la ley lo permite, pero no por ser legal, es legítimo. Y esto queda como un ejemplo de que para el PAN, como para don Gonzalo N. Santos, la moral solo es un árbol que da mora. Entre la sopa de letras del PAN y el juego matemático del PRI para acusarse mutuamente de malos gobiernos. Y todavía dicen que esto no es campaña negra. La del dirigente estatal del PAN, Enrique Reina, defendiendo al exalcalde de Benito Juárez y Ernesto Cornejo. Consignaron hace, no recuerdo si tres o cuatro años, y a él le faltan solamente cuatro días para cumplir perfectamente la pena. Y una vez cumpliendo la pena, las propias autoridades electorales han determinado que no tiene razón de dejarlos sin derechos políticos. Y él lo único que hizo de manera voluntaria es cumplir con esta pena que solamente le faltan cuatro días para que así sea. Gracias, es todo por hoy. Yo lo espero a las seis de la tarde en Nehuitev. ¡Gracias!